Buenos días, ¿qué tal? Aquí en el Salomiki, empezando el día, empezando el viaje, estamos en Disneyland París Hoy está lloviendo, pero eso no va a impedir que sea un día mágico, o eso vamos a intentar Es el tren de aniversario, hemos venido a este viaje porque el 12 de abril se celebra el día en el que el parque abrió sus puertas oficialmente Hoy es día 8 de abril, así que dentro de unos días vamos a vivir algo único Y hoy los planes que teníamos eran disfrutar del parque y disfrutar de algunas cosas que han vuelto nuevas a Disneyland París Y que ya os he contado en anteriores vídeos No solamente celebrar que ahora están los vasitos del tren de aniversario aquí en el Salomiki Sino también que ha vuelto un restaurante como es el Walt's, Walt's American Restaurant Que es uno de nuestros restaurantes, yo creo que favoritos porque son preciosos y por lo que significa que está aquí en Main Street Ahora vamos a comernos una cookie, que además, mira que guay, porque tiene los colores del aniversario iridicentes en las estrellitas Y la muffin igual, mira la muffin, mira la muffin, que corporativa, con sus papeles iridicentes y sus estrellitas iridicentes Super corporativo Hoy enseña el agua El agua también, claro, el agua vitel también tiene su edición 30 aniversario Porque hoy estamos celebrando, si no os habéis enterado que es el 30 aniversario ¡Gracias! 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 Y aquí estamos en la cola de la tienda para comprar el poncho Que hoy es el objeto estrella de merchandising Además está en la entrada Ni jabonera, ni speedy jersey, ni mochillo de Longfly El poncho a 10 euros y lo hay en varios colores, os lo voy a enseñar ¡Qué bonito, eh! ¿Cuánto ha costado? Ha costado 13 euros, pero con el pase se ha quedado 10,40 El de los niños sí que vale 10 Yo estoy en contra de esto Porque diría, mira, me pongo la chaqueta y me mojo Pero bueno, vamos a hacer el paripé El esfuerzo, el paripé no, el esfuerzo ¡Anda! Toma ya ¡Qué guapo con tu plástico, eh! Bueno, pues ya tengo mi poncho preparado, eh Mirad Me parece como un fantasma de las pantas manos Y vamos a empezar haciendo este recorrido Bajo techo Desde la entrada del parque de Disneyland Hasta Adventulam Es posible Hombre, nos vamos a mojar durante algunos momentitos Muy breves, pero básicamente va a ser todo cubierto Aquí cuando entramos en el parque de Disneyland Justamente de las tiendas que están a los dos extremos De la entrada principal Hay unos pasillos metálicos, además verdes, muy bonitos Que están cubiertos de unos cristales Súper chulis Y que te conducen directamente hacia todo el escudo Se me está rajando un poquito porque el plástico es súper antiguo Este poncho tiene 10 años o más Y se me ha rajado un poquito para aquí Tengo como escotex Escotex, escotex, escotex Venga, vamos a seguir caminando Vale, llegamos aquí Estamos debajo de la estación de tren Y ahora tenemos que Todo para adelante Todo para adelante Todo para adelante Hemos llegado a la tienda Bixie Brothers Aquí en Town Square Y si alguna vez os habéis pensado Que para qué son esas sombrillas verdes Que tienen siempre los personajes a su lado No solamente son para tapar el sol También son para tapar la lluvia Mirad a Max Que está encayendo en el diluvio universal Pero ahí está Debajo de la sombrilla verde Haciendo meet and greet con los guests Es más Parece increíble Pero lo cierto Hay cola Hay poca cola, es verdad Ya sabéis que aunque llueva Que muchas veces me preguntáis Dani, si llueve, ¿qué pasa? ¿Se cancela todo? Bueno, yo siempre os digo Que todo un poco depende Del grado de intensidad de la lluvia Ahora mismo La lluvia se está intensificando ¿Vale? Y Max Ahí sigue el tío, ¿eh? O sea Con lo cual Ahí lo tenéis la respuesta Yo no voy a hacer la cola Porque paso de mojarme Lo haría, pero paso Vamos a continuar ahora Vamos a cruzar Hay que mojarse durante 10 metros Ahora Vamos a atravesar Hacia la tienda Flora's New Boutique Porque vamos buscando Un invento maravilloso Que hubo aquí en Milán París Que crearon los Imagineers Cuando se creó Euro Disney Hace 30 años Que son los arcades Los arcades Hay dos Uno a cada extremo De Main Street Son unos pasillos cubiertos Que son paralelos a Main Street Que comienzan en los dos extremos de la plaza Y que desembocan en el castillo casi Esos dos arcades Uno se llama Discovery Arcade Que es el que está en la parte derecha Según entras Que es el que te lleva directamente a Discovery Land Por eso lo de Discovery Arcade Y luego tenemos el Liberty Arcade Que está a la izquierda Que está dedicada a la tienda de la libertad Y a Nueva York Y que es el que te conduce Rumbo a Frontier Land Bueno ya sabéis Que otra de las dudas Que os surge Cuando es un día tan lluvioso Como este Es el tema de los espectáculos Sobre todo los que son al aire libre Porque los espectáculos Que son acubiertos No se ven afectados Por ejemplo un buen plan para hoy Sería ver el espectáculo De Mickey el Mago En los estudios O el espectáculo Aquí en Disneyland Park De El Rey León Que todo suena cubierto Y maravilloso El problema son los espectáculos Al aire libre Disney Illumination Disney Daylight Y el que se hace ahora En el 30 aniversario Que es Disney Dreams and Shine Brighter Bueno hay una versión Diferente Para los días de lluvia Una versión en la que Creemos que los personajes No se bajan de las carrozas Y lo que hacen es Como un desfile Los personajes Salen con las carrozas Llegan a la Plaza del Castillo Dan la vuelta Y se vuelven otra vez dentro ¿Vale? Pues nada Han pasado 5 minutos De que os he dicho Que iba a salir la cabalgata En la versión corta La versión de lluvia Y han vuelto a hablar Por el Megafonía Y han dicho Que se cancela Porque claro Es lo que os decía Antes todo depende un poco Del grado de intensidad De la lluvia ¿No? Ya por ejemplo Seguramente los personajes Se vayan Porque claro La lluvia ya cada vez Es un poquito más intensa Y ya pues Ni siquiera es viable Que salgan de una forma así Rápida Así que se ha cancelado El de las 12 y cuarto Eso no significa Que los siguientes pasos Se cancelen Pero por ahora Y 5 minutos antes De la hora Han anulado El Dream Sunshine Bright De las 12 y cuarto Con lo cual Seguimos nuestro camino Bajo techo Estamos ahora En la puerta de Emporium Hacia Péntulas Sin mojarnos La mejor forma de llegar A Liberty Arcade Es cruzando Emporium ¿Cuál es el problema? Que te encuentras Todo el merchan De este aniversario Y te tienes que parar Es que es imposible Mirad que imán Acabo de ver Que vale 6 euros Que además Ha salido hace poco a la venta Y aquí tenemos Pues un montón de imanes Este azul Que yo ya lo tengo Y luego también hay uno nuevo Que es uno Que también es Con los colores del aniversario Pero es un marco De foto Para ponerlo en la nevera Y este vale 9 euros La colección del tienda aniversario La podéis encontrar En bastantes tiendas De todo el resort Principalmente Hay un corner Una esquina aquí En Emporium En Main Street Pero donde está todo Del tienda aniversario Todo, 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 todo Es en la tienda Flora's New Century Boutique Que también está en Main Street Prácticamente en frente De Emporium Aquí podemos encontrar Por ejemplo Las famosas jaboneras Que vale 15 euros Aquí también está El peluche de Minnie Creo que el de Mickey Se ha agotado Porque no lo veo Los peluches de Mickey Y del tienda aniversario Valen 30 euros cada uno Y una cosa que hay aquí También nueva Que es los peluches De edición limitada Que es un cofre De peluches pequeñitos Tamaño como los Bachchan Un poquito más pequeños Que los Nubos Y esos peluches Son conmemorativos Porque son edición limitada Porque hay Dos peluches de Mickey Minnie Del año 92 Cuando la inauguración Dos peluches de Mickey Minnie Del quinto aniversario del parque Con la ropa Del quinto aniversario Dos peluches Del año 2012 Del 20 aniversario Con la ropa del 20 aniversario Y dos peluches pequeños también De Mickey Minnie Del 30 aniversario El problema es el precio Que el cofre o la caja Vale 120 euros Y que es de una celebración Del 30 aniversario Sin unas orejas Estas son las orejas Que han salido En este aniversario Valen 23 euros Y yo las tengo ya También hay camisetas Hay ropa Que ronda entre los 23 Y los 30 euros Hay sudadera Que vale 50 euros Hay una bolsa Muy chula Así como tipo playa Que vale 20 euros Y hay un montón de cosas Yo la verdad es que Os recomiendo Que os deis un paseo Y os controléis Porque es que hay Un montón de merchandising Se ha dicho que es La mayor colección De merchandising Que nunca ha creado Disneyland Paris Con un montón de productos Que no todos Van a estar disponibles A la vez Sino que van a ir saliendo A lo largo de toda Temporada del 30 aniversario De forma paulatina Bueno mira también Que es chuli Este set de bolígrafos Que cuesta 13 euros Son 6 bolis Con personajes Disney Y el objeto de deseo Que yo te había deseado Comprarme Y que ya lo tengo El libro de firma De autógrafos Del 30 aniversario Yo tengo varios Tengo el del 20 aniversario Tengo el del 25 aniversario Y no me podía faltar El del 30 Es un libro de firma Es especial Porque tiene para poner 25 fotos Tamaño 10x15 Que es donde ponen La foto con el personaje Que justamente al lado Te firma Entonces está muy guay Porque es como Un álbum de fotos Pero en un lado Ves la foto Y en el otro lado De la página abierta Tienes el autógrafo Vale 13 euros Y hombre El boli a juego Vale 4 euros Y también es un boli De aniversario Que además aquí En el costado Del libro de firma Hay como una goma Que es para llevar Enganchado tu boli A Jesús le encantan Las big boleras De Disney De Disneyland Paris Hay una guapísima De niño Que También hay una de adulto Pero la de niño Está más chula todavía La de niño Es una pasada Es en azul y gris En azul y gris La de adulto está agotada Y vale 45 euros Pero es una chulada También la hay Seña por detrás Que chula por detrás También hay otra big bolera En rosa Gris y blanco Con mini maus También es chulísima Chulísima Para que le gusten Estos colores Claro La verdad que son una pasada Y eso Ambas la hay Para niño y niña De creo que hasta 12 años De talla Y vale 45 euros Bueno si sois capaces De atravesar Emporium Sin pararos A comprar nada Ya es un buenito Bueno nosotros No lo hemos conseguido Hemos comprado Pero ahora vamos a salir Por esta otra puerta De Emporium Que da justamente A lo que os contaba Al principio Que es el Liberty Arcade Ese pasillo cubierto Que comunica Town Square Con la zona Del Casey Corner Vamos a ir por este pasillo Para seguir Reguardando de la lluvia Y además nos vamos a encontrar Con una nueva tienda Que es un puestecito De cristal De figuras de cristal De Arribas France Y otro tipo de cosas Que hay de cristal En plan escultura En plan figuritas En plan copas Y eso Vamos a ver que hay Y al llegar A la salida De Liberty Arcade Nos hemos encontrado Con Stitch Que sigue haciendo Se importa A pesar de que está lloviendo Ya ha bajado mucho La intensidad Yo creo que con esta intensidad De lluvia Ahora si Que habría espectáculo Pero bueno Es mala suerte Bueno ahora vamos a ir A la izquierda Hay un pasillo Que nos comunica Directamente Con el fuerte De la entrada De Frontierland Como veis también Hay un techo de madera Que también nos va a ayudar A seguir caminando Sin mojarnos Nada de nada Hacia el siguiente land Que es la tierra Uy me ha quedado Una gota en el ojo De Adventurland ¿Veis? Mirad Aquí arriba Está fechado De Taravizan del Mountain Aquí Jesús enfadado Y aquí atrás La entrada de Frontierland Hacia el castillo Vamos a seguir Recto Vamos a seguir Como si fuéramos Hacia los cuartos de baño Sin mojarnos Hacia Adventurland La verdad es que Aunque parezca Que esto lo conoce Todo el mundo La realidad es que La gente sigue pasando Por la zona Mojándose Y en realidad Aquí está vacío Está vacío Y este camino Es que es verdad Que ha dicho Jesús Este camino que comunica El fuerte de Frontierland Con la zona De las primeras noches De Adventurland No lo conoce Casi nadie Y es un pasillo Cubierto En el que no tenemos Nada en absoluto En realidad Esto está diseñado Para eso Y además Las transiciones De la música Y de los lands Todo lo vides Igualmente Es como otra visión Diferente De lo que tienes Fuera de Estados Arcade Se mantiene La transición De la música La transición Ha cambiado Lo que es Las vallas Que llevamos a los lados Han cambiado De ser tipo fuerte del oeste A ser como unas vallas Así construidas En una aldea En mitad de la selva Igual que el techo Ha pasado de ser Una empalizada recta De madera Tipo fuerte A ser una empalizada Tipo cabañas Con el techo de paja Porque estamos En Adventurland En realidad Llevamos muchísimo tiempo Haciendo vídeos Nunca habíamos hecho Algo relacionado Contando Estos pasadizos Que tiene Dinelan París Y que te ayudan No solo A no mojarte Sino a trochar caminos A pasar de un lana A otro De una forma más rápida Por ejemplo A pasear más tranquilo Y quitarse el bullicio De la gente Eso Por ejemplo Cuando hay temporada alta Que hay muchísima gente En el parque Que no se puede ni andar Este tipo de pasadizos O de pasillos secretos Podría hablar de alguna forma Son ideales también Para quitarte Y para aligerar el paso A la hora Sobre todo de atravesar Ya os digo Desde la entrada Hasta prácticamente Piratas del Caribe Y lógicamente Y lógicamente Puedes mojarte Pero sin la necesidad De ponerte empapado Por estar 24 horas Debajo de la lluvia Hay momentos aquí En este pasadizo En el que tienes que atravesar Ciertas partes del parque Que no hay empalizadas Entonces bueno Hay ciertos trayectos De 10-20 metros Que tienes que ir mojándote Pero el resto Aquí estamos Están tranquilos Jesús ¿Cómo se llama esta tienda? La jirafa curiosa ¿Y por qué se llama La jirafa curiosa? Porque allí hay una jirafa ¿Una jirafa Dentro de la tienda? ¿Comiendo qué? Eno Eno ¿Qué fino eres? Eso sí que es verdad Que aquí el Merchan No innova mucho Siempre es lo mismo ¿Qué Merchan hay aquí? Pues no sé Pero aquí casi todo Lo que está del Rey León Y de El Libro de la Selva Del Libro de la Selva Como veis Y como escucháis Hemos atravesado Otro Pequeño sitio Donde no hay techo Y hemos cambiado totalmente De ambiente Hemos pasado de estar En la zona africana De Adventurland A estar en la zona aventurera La zona de los piratas Donde ya se ve el galeón Pirata De la isla de la aventura Y también donde ya se escucha La música de Piratas del Caribe Aquí hay un nuevo techado Precioso también Así como un rollo Así como aventurero Y a nuestra derecha Vamos a ver En breves metros Una de las entradas Al restaurante Auser de la Maronette Que es el de Pinocho Que como sabéis Está en Fantasyland Pero lo que no mucha gente sabe Es que también tiene una entrada Y un acceso O una salida Aquí A Adventurland Estás escuchando la música De Viadas del Caribe Porque tengo enfrente El árbol de los Robinson Y tengo enfrente también El galeón pirata De Adventurland Y esta entrada Y este acceso Al restaurante También es una transición Entre estas dos áreas temáticas Que son Adventurland Y Fantasyland Es muy bonito Y muy chulo Hacer el recorrido Por dentro Porque además vais a ver Referencias A la parte de Pinocho De la película En la que Bueno, llega al mar Llega como a unas cuevas piratas Y vais a ver Por ejemplo Elementos de la película Como la jaula Donde es Tromboli Encerra Pinocho Y ya básicamente Hemos llegado al final Del este recorrido Bajo, techo, sin lluvia Estamos ya Al final del pasillo Tenemos aquí enfrente ya La transición del Caribe Tenemos aquí Las mesitas Que son como En forma de barril Del Auschwitz De la Marinette Y ya enfrente Veo también La entrada a Fantasyland Con la transición de Peter Pan Donde está Nuestro querido amigo Carlos El cast member de Peter Pan Así que Ya sabéis Este recorrido es ideal Para Ideal Para venir a Peter Pan Para venir a las piratas del Caribe Para venir a comer Al Auschwitz De la Marinette Para incluso ir de tiendas Todo eso sin mojar Porque imagínate Que está un día Que no para de llover Pues mira En este recorrido Tienes opciones de comida Tienes tiendas Tienes atracciones que hacer Incluso Tienes encuentros con personajes Porque nos hemos encontrado Con Max Y con Stitch También nos hemos encontrado Que a pesar de la lluvia Siguen ahí dando el callo Así que bueno Yo creo que Es un buen inicio Para un día con lluvia Pero además ya sabéis Que vamos a ir A un restaurante de mesa Y vamos a ver Un espectáculo Que creo que es el día ideal Para ellos Mirad otra cosa Que podéis hacer Los días de lluvia Otro sitio que está cubierto Es el castillo de la Vía Durmiente Es un momento ideal Para meterse a explorarlo Porque aquí podéis ver La galería de la Vía Durmiente Que está en la planta superior Que son una serie De vidrieras Figuras Escenografía Que cuentan el cuento De la Vía Durmiente También podéis bajar abajo A ver la guarida del dragón Donde está el animatronic Más grande De Disneyland París Y también podéis ver Sus alrededores Como por ejemplo La tienda La Butie del Chateau Que es una tienda De merchandising de Navidad Y también podéis ver En el castillo La tienda de Merlin Que es todo De figuras de cristal Bueno chicos Ya ahora estamos En Main Street Para hacer lo que os dijimos Una de las cosas Que podéis hacer Un día de lluvia Es ir a comer A un restaurante de mesa Que yo siempre digo Tened cuidado Que en uno de mesa Hora y media Dos horas de tiempo No os quita nadie Pero claro Un día de lluvia Esas dos horas Resguardados de la lluvia Disfrutando de un buen restaurante Como este El Walt's An American Restaurant Es un buen dato Un buen consejo ¿No? ¿Cuál es el pequeño problema? Que lo tenéis que tener Ya previsto Porque los restaurantes de mesa Como el Walt's Son muy populares Y es muy complicado Conseguir una reserva de mesa Justamente para el día En el que está Entonces Las reservas se abren Aproximadamente Entre seis meses Por teléfono O dos meses Si usáis la aplicación Antes de vuestra llegada Así que Asegurad tener Un restaurante de mesa Reservado Por si acaso Necesitáis reguardaros De la lluvia Nosotros hoy vamos a comer En el Walt's Además por un motivo Muy especial Y es que Ha reabierto Tras más de dos años Cerrado Y ha reabierto Con una nueva carta Es muy especial Dedicada a la infancia De Walt Disney Porque este restaurante Está dedicado a la familia De Walt Disney Y a todo lo que es Pues Su historia ¿No? Y para mí Es muy especial Estuvimos aquí Ya en el año 2019 Y queremos hacer un vídeo Que pronto vais a tener En YouTube subido Y cuando esté Aparecerá por aquí Para que podáis ver Completa la carta El menú Y la experiencia En el restaurante Waltz Y entonces Empieza a sonar La música De Ready for the ride Del 30 aniversario De Disneyland París Y llega el show Dreams and Shine Brighter Que vamos a ver Pasar el desfile Por Main Street Esa es una de las ventajas Sin duda De este restaurante Y es que Si te coincide Con algún desfile Ya sea el de Navidad El de Halloween La cabalgata De las 5 Cualquier desfile Que te coincida Se ve perfectamente Sentado aquí Si te toca una mesa Nosotros lo que hacemos siempre Cuando queremos una mesa En concreto Porque claro Esto es suerte ¿No? Es solicitarlo abajo Entonces tú Se lo dices al cabalero Obviamente No te lo van a garantizar Pero incluso le puedes decir A ver Que quieres una mesa Pegada a la ventana Que te hace mucha ilusión Y que no te importa esperar Porque eso es importante No te importa esperar 5 o 10 minutos Lo hemos hecho aquí Y hemos tenido un resultado Lo hemos hecho En Villados del Caribe Para comer En las mesas Que están junto al lago Y también lo hemos conseguido Normalmente Suelen ser mesas De 2 o de 4 personas Si sois un grupo grande Ya pasa más complicado Que guay Mira Chivicho Que monos Como mona que saluda Es que están muy altos Y además Ha salido solo los carros grandes Los pequeños no han salido Esa es la versión de lluvia Oye Que no decaiga la emoción Que no decaiga la magia Es que la verdad es que Es cierto Que cuando está el tipo así No dan ganas ni de grabar Ni de hacerte fotos No dan ganas de comerte un snack Sentadito en una terraza La verdad es que el tipo así Es un majo Hemos empezado muy optimistas Pero ya estamos decayendo La verdad No nos vamos a mentir Si le viene Jesús los pies Si le viene Jesús los pies Mañana te veo con todo de garganta Voy a demandar a New Balance ¿Vale? ¿Esto qué coño es New Balance? Esto no repele el agua en nada Y además he pisado 3 o 4 charcos Muy mal Viene el Amparis Los charcos aquí en medio del parque No, no, no Bueno Hemos venido aquí ahora A Fantasía Gelati La heladería que está al frente De It Small World Con la idea De ver salir la cabalgata A cubierto Bueno pues nada 10 minutos antes de que empiece La cabalgata A las 5 y 20 Han dicho por megafonía Que no hay cabalgata Cancelada Así que nada Debido a la lluvia Pues no ha habido espectáculo De Disney Sunshine Brighter Ayer no hubo drones Con el viento En el espectáculo de Disney Delight Y hoy han anulado la pared Es una pena Pero bueno Es cosa que pasa La verdad es que por ejemplo Es curioso Porque ahora ya llueve muy poquito O sea que la lluvia va y viene Pero claro Hay un momento en el día En el que tienen que tomar esa decisión Y una vez que toman la decisión Pues Esto como las procesiones Claro Ya han decidido a dónde salen Y en cambio ahora Está bajando un montón la lluvia Fíjate que mala suerte Y son ahora las 5 y 25 Si se hubieran esperado un poquito más ¿Y qué hacemos ahora? Pues ahora la verdad Que ya un poco Me quedo sin opciones Porque claro La opción que queda es Hacer atracciones Que verá que hay atracciones Como por ejemplo Pero si es que hay unas mesas Del Market House Deli Que están aquí fuera En el Discovery Arcade Y hemos pedido dos snacks Bueno Más que snacks Mega snacks Uno de ellos es el Que todos lo conocéis ya Que es un sandwich De jamón yoriqueso De la tirada por encima Con... ¿Cómo se llama lo que está por aquí encima? Sésamo Sésamo, ¿no? Hombre Bechamel Y jamón yoriqueso dentro Y luego Jesús Como está hoy un poco tonto Y no quiere Que lo que hemos sido Pues ha querido innovar Y se ha comprobado Se ha pedido Uno de los nuevos Hernades del 30 aniversario Que mirad que caja más buena Viene dentro Es un sandwich Con forma de Mickey En pan brioche De jamón yorque Y queso Y lo hay también El mismo lo hay también Con verduras En plan vegetariano Pero este que se ha pedido Jesús Es con jamón yorque Y queso Y mantequilla Y enseño los cafés Que los vasos son muy monos Ah, y los vasos He pedido un chocolate calentito Y un café con leche Para Jesús Te enseño los Que son muy gustos Bueno, los vasos son monísimos Tanto como los de esta mañana En el Salón Mickey ¿Qué pasa? Yo lo siento Pero esto es insuperable No hay nada Que esté más rico aquí Que el croquemonsier Te lo juro, ¿eh? Es un sabor a queso Es mental Es gruille El que sea El queso gruille El que sea Pero está bueno, ¿no? ¿El queso sabe bien? Está bueno Pero no más bueno Que mi croquemonsier Pero sí, más bueno que yo, ¿no? Oy, oy, oy Oye, que se me había olvidado Dedicar el snacks Se lo dedico a Mariola Mateo y Jimena ¿Vale? Que son miembros infinitos De la comunidad Y le mando un besazo enorme Para ellos Que los vamos a ver pronto Por aquí Celebrando el aniversario Y yo también lo quiero dedicar A tres amigos de GD Que siempre me invitan a desayunar Fran Mar y Alba Miembros de Rips A yo le dedico Microquemonsier Muchas gracias por todo Tenemos aquí la colección de cristal Del tema aniversario El vaso de agua Iridiscente El bol de macarrones Y legumbres Iridiscente La copa de vino Iridiscente Y la copa de champán Iridiscente Además tenemos también La jarra o el vaso de cerveza También iridiscente Con el 30 aniversario Hemos vuelto a Floras Boutique Para haceros una actualización De cómo va el tema del Merchan Porque yo sé que a muchos Os preocupa Venir a lo mejor en agosto En septiembre Al aniversario Y no encontrar lo que queréis De Merchandising No Ha llegado cosa nueva Mira tenemos aquí atrás Una lámina Como un print del castillo Con la imagen del día de aniversario En el castillo Que vale 27 euros También ha llegado una figura nueva La figura de Mickey Grande a tamaño así Gigantesca Vale 219 euros Es preciosa Y la verdad es que Me tienda a comprármela Un día de estos Estén en este año Y cosas que están Fuera de stock Por ahora Pues mira El peluche de Mickey Del aniversario Está fuera de stock El Speed in Jersey También del aniversario También está Fuera de stock Está agotada La beisbolera También está agotada También los pins Los pins open edition No solamente hemos visto El de Goofy Y el spinner El que da vuelta El de Goofy vale 8 euros El spinner vale 13 Y la verdad es que Es un poco lo que hemos visto También hay unas figuras nuevas Del aniversario Que son de Simba Que son de Minnie Y que también Tienen los colores del aniversario Lo que hay un montón de cosas Que me llama la atención Es de Arribas Frank Que es La marca esta de cristal Que hemos visto un montón de copas Y de cosas Bueno El día no podía acabar Peor No podía acabar peor Nos quejábamos de la lluvia Y ahora Por quejarnos Nieva Esto es una locura El mundo está loco El cambio climático Es algo real Y esto es Uno de los resultados 8 de abril de 2022 Nevando Una nevada Pocíosa Además No sé si va a cuajar la nieve Y mañana nos vamos a levantar Con todo blanco No tengo ni idea Porque esto puede empezar Acaba de caer Una gota en la cámara Y a lo mejor no acaba Bueno Es verdad Así que nada Si os hace un día Como el nuestro Lluvia Nieve Viento Frío Solamente os podemos decir Que os améis de paciencia Que esperemos Que llevéis la camiseta térmica Puesta como nosotros Que venimos siempre Con una camiseta térmica Debajo de la ropa En esta época del año Y que os abriquéis Lo máximo posible Traigáis buenos zapatos Que es lo que este viaje No traemos Buenos zapatos Para hacer el día Más o menos Y nada Que ha sido un poco Variopinto el día de hoy Pero igualmente Aquí siempre se pasa bien Siempre hemos vivido Momentos mágicos Incluso este de la nieve Para mí es un momento mágico Porque yo nunca había visto Nevar en Disneyland Paris Y fíjate Que con todo el día Es gracioso Porque le digo Dani ven Porque vas a flipar Porque mira si hace frío Que está nevando Yo que estaba haciendo stories En la tienda Y cuando he salido fuera Digo Claro Es que estoy acostumbrado A ver nevar aquí Pero ver nevar es puma Que es lo que echan en Navidad Porque claro Por un momento me he quedado pillado Digo ¿Te imaginas que están haciendo una prueba O se han equivocado Y han dado al botón del cañón De nieve artificial Y le he dicho a un hombre Esto es nieve de verdad Ah no Me dije Si, si, si Y que fuerte Bueno pues con esta estampa Despedimos este vídeo Y desafiando al frío parisino Y a la nieve Le queremos dedicar este vídeo A todos los miembros De nuestra comunidad A todos los miembros De More Magic Dreams De More Magic Fantasy Y de More Magic Infinity A todos ellos A todos ellos A Jessica Torrado Alfonso Sánchez Hichaso Irene Gil Ru Rivera Joan Arbois Sandra Álvarez Matute Bruno A Beatriz Gordillo Inés Mateos María Lafuente Cristina Madalena Enrique Joaquín Guisara A Sheila en Wonderland María G Clara Begué Algo nos está diciendo Ya que nos vayamos A nuestra casa Espera, espera Acabo de ver un niño Con la lengua afuera Así Para probar A que sabe la nieve Que lo que decía Que esto ya es una señal Del destino Que nos dice Que por hoy el día Se ha acabado Que nos vayamos al hotel A tomar morcilla ya Exactamente Que dejemos ya este día Porque en realidad Porque no tiene No tiene solución No tiene solución Así que bueno Muchas gracias a todos Espero que disfrutéis Este vídeo Nos vemos en el próximo Sí, nos vemos en el próximo vídeo De Món Magic Chao